Estamos en este momento en el complejo del Consejo de la Ciudad de Santiago de Cali, la Alcaldía, Catastro, el edificio en Cali y todo este sitio donde la gente de la Ciudad de Santiago de Cali llega. Pero vamos a enfocarnos al puente de la discordia, el puente que la Alcaldía quiere derribar para dejar un semáforo peatonal. Sería una locura que la Alcaldía hiciera esto por el alto flujo vehicular en esta zona. Así que volvemos otra vez con esta nota porque se sigue insistiendo en que este puente será devolvido para ubicar un semáforo peatonal. Este es el Silo de Siris, Fundación Nueva Luz, informándole al mundo por YouTube. Y este es el puente peatonal que posiblemente vayan a derribar para dejarnos semáforos peatonales en esta zona. Vamos haciendo el ejercicio del puente para ver cómo la comunidad se organiza para no dejar tumbar estos puentes y que se le hagan realmente a un lado las rampas para los discapacitados. Eso causaría menos problemas hacer las rampas porque como ustedes pueden ver el flujo vehicular aquí es alto. Silo de Siris, Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Y estas son las obras de la plazoneta de Antiguo Edificio de Avianca. ¿Quién está interviniendo? Pues esta plazoleta la están embelleciendo y la idea es derribar este puente peatonal. Estamos en la ciudad de Antiguo Edificio de Cali, Colombia, Suramérica. Y esta es la alcaldía, la edición de la alcaldía, Volcán, Centro de Antiguo Edificio de Avianca. Aquí al lado derecho, el ensueño. Puente que se intenta derribar pero que la comunidad no está de acuerdo con la demolición de este puente. Lo que necesitamos es que la municipalidad le haga rampas para los discapacitados. Así se evite realmente una cogestión mucho más fuerte del tráfico vehicular. Silo de Siris, Fundación Nueva Luz para el mundo entero.